Chacrita, otras chacras Chacrita de Rueda Chacrita de Rueda Hasta la noche El año pasado todavía Salud, salud Salud, salud Salud, salud Ahí está arruinando Julián, no se toma Ahí están festejando el triunfo Aquí está Está la yunzada Aquí han tumbado Dos yunzadas Uno acá y otro más allá Y ahora ahí está Ahí está la Está con Todo Acá Ahí están los adornos Ahí están las ovejas Acá está Donde se han sentado la gente Ayer Hay otro toldo Allá está El este La música Otro toldo Y así está Para todos los familiares Gracias por ver el video Gracias.